...con esto que dice... Y no asaltar a tu cuerpo y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Tú sabes que yo quiero ser tu mirada Tu ausencia es lo que me mata Y no asaltar a tu cuerpo y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Tú sabes que yo quiero ser... Tu ausencia es lo que me mata Yo si te quiero, eres la única que prefiero Tú eres mi meta y quiero chingarte primero Si tú fueras un barco siempre cero Eres un cigarro que no tiene cedicero Hay muchas cosas que quiere y quiere ser sincero Discúlpame si es mi manera de andar en placer Pero mi corazón es muy puro Y así te quiero, te lo juro y te lo sacan Y no asaltar a tu cuerpo y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Tú sabes que yo quiero ser... Tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar a tu cuerpo y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Tú sabes que yo quiero ser... Tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar a tu cuerpo y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Tú sabes que yo quiero ser... Tu ausencia es lo que me mata Yo si te quiero, eres la única que prefiero Tú eres mi meta y quiero chingarte primero Si tú fueras un mal, me suena el vencero Eres un cigarro que no tiene cenicero Hay muchas cosas que quiere y quiere ser sincero Discúlpame si es mi manera de hablar en placer Pero mi corazón es muy puro Y así te quiero, te lo juro y te lo sacan Y no asaltar a tu cuerpo y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Tú sabes que yo quiero ser... Tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar a tu cuerpo y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabes que yo quiero ser... Tu ausencia es lo que me mata Quiero asaltar a tu cuerpo y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabes que yo quiero ser... Tu ausencia es lo que me mata Si te rechazas en lo que es con mi vida Espero que tú no me desees en tu vida Porque sin ti me metí me siento solo Como pirata y tesoro Y nos vamos con este tema... De la producción... 2009... En tu corazón hundir mi ancla Se llama... Entre las semanas... Entre las semanas... Y eso es mi escoger... Me en tu corazón Stop! Me llamo el fuego... Me llamo el aire de suyo... Me llamo el fuego... Me llevas el fuego... Me llevas el fuego... Y te vamo el fuego... Y me matan a tu tiempo... Me bajan mucho miedo dando vueltas por siempre... Yo te encontré siempre, apropiando a mi alma Yo te quiero que me quede eso Yo te quiero que me vayas al cielo, que te llamas Yo te quiero que te llaman, yo te quiero que no vayas por ti Yo te encontré siempre, apropiando a mi alma ¡Hey, niña! En tus manos, en tus manos Donde quieras, donde quieras, abrazarte En tus ojos puedo ver que estamos juntos Yo te quiero que te llaman En tus manos, en tus manos Donde quieras, donde quieras, abrazarte En tus ojos puedo ver que estamos juntos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Es tu buena noche, señores Queremos agradecer a toda la gente presente Y algo bien importante ¡Arriba las cufres! ¡Esto es mi disco! ¡Romántico! Soy yo te entregué mi amor En tus manos, en tus manos Es un cuadernario Donde quieras, dónde quieras Ir atrás de mí En tus ojos de octubre Registamos con tú Soy yo te entregué mi amor En tus manos, en tus manos Donde quieras, donde quieras Abraúdame, esto no lo puedo ver Y te loco, 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 no lo puedo ver No loco, no loco, no loco Así va más el tema, hagan aplausos, hagan aplausos Y nos vamos con el tema romántico En la voz de Proya, Lorza Rona Viva 2013 Más de lo que te imaginas 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 Lupe, eso es para ti Es el cual me hereditado Ese amor me está matando Siento que se me quema el alma Que me estoy calvanizando Deberías que me llora No me paro a guiarte En el mundo 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 Porque no voy a dejar Sé que me va a matar Si no puedo lograr Dejarme de amar ¿Dónde sean los aplausos? Ahí está un tema romántico El tema romántico ¿Dónde hiciste éxito? Estaba haciendo mucha cariño En el pelo valentí El tema romántico Se me quema el alma Para el mismo Para el mismo En el pelo valentí ¿Dónde estás pensándome? ¿Qué es la fea de tu pureza? ¿Qué empiezas a perder? ¿Dónde se fue? ¿Y sabe quién te volverá? ¿O la pensión que me olvidar? ¿Cuándo no olvidarás? ¿Cuándo no olvidarás? ¿Qué cosas te damos? Hoy son cosas de tu herida, todo lo que sentí de ver, que de mí hay que pasar, y si quieres un amor, sincero aquí estoy yo, y si te quiero de verdad, son cosas de tu amor. Hey yo, y si te quiero de verdad, son cosas de tu amor, que de mí que te harán reír, que te harán llorar, son cosas de tu amor, que de mi caballor, así tu corazón son cosas de tu amor. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.